Hola, soy Oriol y gracias a mi profesión he tenido la suerte de poder viajar alrededor del mundo y conocer infinidad de personas que me han ayudado a crecer, no solo a nivel personal, sino también como modelo. Es un viaje retrospectivo, los recuerdos y sensaciones y momentos especiales de mi vida. Para crear esta colección me he basado en todo aquello que me inspira y me emociona. El Mediterráneo donde nací, sus sonidos, sus olores, recuerdo de prendas y texturas que me han acompañado de forma temporal a lo largo de todos estos años. Y es crear en definitiva un universo de piezas que puedan permanecer intactas a través del tiempo gracias a su calidad. Además, que contengan el diseño, las texturas, los colores, que hacen de una prenda algo único. Es un privilegio para mí poder contar con Save the Children como parte del lanzamiento. Porque gracias a haber tenido una infancia feliz, hoy guardo recuerdos maravillosos. Y como padre, no se me ocurre mejor legado que dejar a mis hijos.